Voy con la siguiente prueba. Exacto. Señores, tenemos otra pruebita, Fer. Ahí, a ver. Así que voy a verla. Público presente. Estefi, nena, ¿cómo vas a andar así en la calle? Estás en pelota, anda a cambiarte, por favor. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes andar así vestida. Ya soy grande, loco, basta, basta. No me cansás, me cansás. Sos un desastre, ¿eh? ¿Te parece que tenés que andar así vestida en la calle? Ay, qué mal la pasa, jo. A mí lo que me pasa es que yo lo entiendo a Jorge. Mire, Jorge, ¿usted quiere que yo le diga la verdad? Yo lo entiendo, porque el pantalón corto y la remera están en libertad de usar lo que quieran, pero a veces uno tiene miedo. ¿Usted tiene miedo de que le pase algo por la forma en que se viste? Después hablan de depravados, degenerados, violadores. Bueno, bueno, eso no justifica. No, 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 no justifica. No, pero eso no justifica. Perdóneme, Jorge, no, ahí lo interrumpo. No, no, perdóneme, escúcheme, escúcheme. Con amor se lo digo. Sí, sí. Eso no justifica ese tipo de acción. No, 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 totalmente. Que una mujer se puede vestir, no, discúlpeme, una mujer o un hombre se puede vestir como se le dé la gana, no justifica a un depravador ni a un violador. No, no, totalmente. Pero yo le preguntaba si lo que pasa es que le da miedo, fuera de ese asunto. Sí, y bueno, ahí está. A usted le da miedo. Ahí quería llegar a la madre del borrego, lo que vos me estás diciendo. Ah, ah, ah. Y parte de culpa de eso la tiene mi señora. Porque mi casa es una joda. Cuando yo no estoy, cuando el ratón no está, cuando el gato no está, los ratones bailan. ¿A qué usted le llama joda? Déjenme sin contestar. Como ella dice que es confinante, que es esto, que es el otro. Vamos a darle la bienvenida, Fer, a la primera hija. Sí, la vamos a presentar a ella. Es Steffi, la hija mayor de Jorge y Claudia. Está cansada de la actitud de su padre. Cree que es muy sobreprotector, un verdadero castrador. Asegura que quiere manejarle la vida. Hoy viene a decirle de todo, de todo en la cara a su papá. Bien bonita sos, Steffi. Bien bonita, Steffi. Bienvenida. ¿Qué edad tenés? 22 tengo, Clarice. 22 años. Bueno, nos quedamos acá muy preocupados. Estamos en verano. La lógica es que vayas con un pantalón corto y una remerita de ese tipo por el calor que hace. Estamos viendo un calor tremendo. ¿Tu papá fue siempre así? Mirá cómo se viste, Clarice. Mirá cómo se viste, Clarice. Mirá lo que es, Clarice. Está muy fina, perdóname. Está muy fina. ¿Te parece? Yo me he visto bien, Clarice. Lo que pasa es que él no nos deja hacer nada. ¿No te dejo hacer nada? Siempre fue así. Hija, no haces nada aquí. Siempre desde que somos adultas. No haces nada, hija. Fue así. Perdóname, papá. Estoy hablando ya, ¿sabes? Hija. No deja hablar encima. Empezaste tres carreras y la dejaste las tres. Hacés lo que querés y tu madre te apanea, hija. Por favor. Jorge, le pido que vayamos por partes. ¿Qué me estás diciendo? Jorge, yo le pido que vayamos por partes, ¿sabes? Ahora quiero conocerle. El público también quiere saber de Steffi. Pero va a mentir. Va a mentir apañada por la madre. Yo quiero que venga con la verdad. Yo necesito que usted me deje hablar con ella. Por eso yo vine acá a solucionar el problema. Jorge, yo le voy a pedir que haga silencio un poquito. Steffi. Bueno, Clarín, mirá, yo te digo. Nosotras queremos salir un poco a la calle. Vivimos ocho meses encerradas. Ocho meses. Queremos salir. Quiero salir un poco. Y yo te preguntaba si él siempre fue así. Ah. Sí, la verdad que sí. Siempre desde que tenemos 18 años cada una, fue así. Antes, uno le hacía caso, claro. Porque uno con la edad, cuando es menor, bueno, tenemos que hacer lo que dice él. Yo siempre hice lo que él dijo. Mirá vos. Yo siempre hice lo que él dijo. Ahora, que puedo hacer lo que yo quiero, él no me deja. Y después dice que no tenemos habla, ¿viste? Que no hablamos. No hay diálogo. Claro, no hay diálogo. Pero si vos no venís a hablar conmigo, hija. No venís a hablar conmigo. Vos lo estás viendo. Yo te estoy hablando a vos. Entonces vos tenés un rastreador en el teléfono. Tenía, por supuesto. ¿Cómo voy a seguir teniendo eso? Por Dios. Lo sacaste. Sí, sí, claro que sí. Y es cierto que vos le confías a tu mamá todo. La guardia que no me di cuenta porque si no es el rastreador, el perseguidor te voy a poner. ¿Cómo lo voy a confiar de mi mamá? Porque mi mamá me entiende, ¿me entiendes? Tu mamá te entiende. Pero tu mamá entiende la mentira que vos le decís, hija. Decí la verdad. Él nunca me entiende. Por favor, decí la verdad que vine acá para aclarar las cosas. No te mientas más vos y no le mientas a tu madre porque me están mintiendo a mí. Se me están riendo en la cara. Bueno, Jorge está descontrolado. No para. Quiero decirle a la gente, tenemos un tema con cortitos. Se me están riendo en la cara. La madre se quedó callada, Claudia. No se puede. Silvia, ¿qué decís ante esto? Ahora voy con Ivo, después voy con Yuyo. Silvia, tenemos un tema de diálogo fuerte y difícil de manejar con Jorge. Sí, pero me gustó muchísimo, por los tiempos que estamos viviendo, Claribel, que aclararas, o por lo menos intentaras aclarar, que por supuesto la vestimenta no justifica ninguna acción incorrecta de parte de nadie. Pero también, rápidamente, a vos como madre, te salió la empatía de decir, y la verdad que da como cosita, ¿no? Porque cuanto más provocativa sea la vestimenta, a ojos de nuestra generación sobre todo, que es lo que tenemos que atender de Jorge. Jorge tiene un problema que es que no evoluciona. Es un problema. Entonces no podemos atacarlo porque él no haya logrado hacer algo. Jorge tiene una visión de, claro, entonces vamos a ayudarlo en esto y queríamos señalar esto para ver si la niña, Stefi, puede estirarse un poquito y comprender los miedos del papá. Te hablo como hija que se tuvo que fumar los miedos de su madre. Yo sé que no es tu obligación, pero pregunto, mi vida, para saber. ¿Vos no creés que podrías ayudar a tu papá a que relaje, a que se quede un poco más tranquilo, linda? No, mirá, yo hago de todo. Yo hago de todo. ¿Qué es hacer de todo, hija? Yo soy una buena persona, yo hago las cosas bien. ¿Hacés las cosas bien? Está bien, no estudió, pero yo estudié. Estudiaste. Yo estudié lo que él quiso, yo le hago caso. No, no es mentira, hija. Terminaste la secundaria y empezaste. Hija, hiciste la cosa por conveniencia. Terminé la secundaria en tiempo y forma. Y empecé a estudiar medicina como él me pidió. No voy a seguir estudiando porque no era para mí. Hija, pero hoy, hija, no es nada para vos el tema que ya tenés 22 años. No sabés lo que querés de la vida. No hay ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, eh. Está loco. Sí, mirá. ¿Cómo lo vamos a entender una vez por todas las cosas? Yo trato de ser lo más comprensivo que se puede porque para eso estamos nosotros, Claribel. Sí, 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 totalmente. Sí, y a Yuyito para ser comprensivos y para escuchar. Pero yo escuché algo que le dijiste, Jorge, que si evidentemente vos lo venís repitiendo, vos le dijiste, sos un desastre. Tienes un cachivachi, mi hija. Y mi señora la paña. Tremendoso. Salga de joda, falta que mi señora salga de joda clásica, que llega la pende es vieja y salga de joda como lejo malo. Salta el nivel de violencia. Salta, estamos con esto. Y me digan a mí que me pongan a mí que me pongan a mí que me pongan a mí que me pongan. Como dijo Claudia, el nivel de violencia que tiene, no sé, es violento. Claudia, no es violencia, yo soy justo, es mi manera de expresarme. Escuchame, no soy sordomudo, no te voy a hablar así. Yo necesito preguntarle una cosa, ¿usted vino a buscar ayuda? Sí, pero la verdad yo no quiero que ella mienta porque está mintiendo. Pero contésteme esta pregunta, ¿usted vino a buscar ayuda? Porque no me queda otra. Bueno, claro, pero usted sabe que para buscar ayuda lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Claro. Entonces yo necesito que escuche. Pero claro, están mintiendo. Hágame un silencio. Están mintiendo las dos, se están apañando las dos. Le pido por favor que... Porque es hija y madre, y es normal que pase eso. Yo le digo sinceramente, no entiendo si usted me está escuchando. Sí, está escuchando. Entonces yo le pedí por favor que nos deje escuchar a los demás. Está bien, pero mi hija está mintiendo. Ok, se lo acepto. Que diga la verdad. Porque vine acá para que me diga la verdad. Se lo aceptamos. Que me diga la verdad en la cara y mi mujer también. Ahora podemos escuchar a los demás. Está bien, está bien. Espera. Ok, Jorge está muy nervioso. Para cerrar la idea, para cerrar la idea, te digo Jorge, si vos no lo querés escuchar, se lo digo a todos los padres que están detrás de la pantalla, por favor, cada vez que le hablan a un niño, a su hijo, traten de cada vez que dicen vos sos, cada vez que uno utiliza la palabra vos sos, traten de usar algo positivo, porque los chicos se creen lo que les dicen. Todos los chicos se creen lo que dicen. A veces. Y vos, ¿sabés qué pasa? Y vos, cuando les conviene. Lo bueno y lo malo. Cuando les conviene. Jorge, yo estoy tratando de ayudarte. Te entiendo. La misión de los padres es darles herramientas a nuestros hijos para que puedan decidir en libertad y con responsabilidad. Si tus hijas a los 22 años no están decidiendo bien, nosotros no lo sabemos eso porque para mí ella está presentable, está bien vestida, se presentó como una chica totalmente bien educada. Para mí, no sé qué es lo que hay detrás, pero yo lo único que te puedo decir, tanto a vos, a la madre, a Claudia como a Jorge, que eso es responsabilidad de los dos. Déjense de echar culpas. Si los chicos están haciendo las cosas mal, no se la agarren con los chicos. Empiecen a mirar. Clarísimo. Muy bien, Ivo Cucharida. A ver, Ivo. Yo no estoy en mi casa. Muy acercado, ¿eh? Esperen que hay aplausos de pie para Ivo Cucharida otra vez. ¿Cuánto conocimiento? Yo trato, yo trato siempre. Es hermoso como habla Ivo. Señoras y señores, tengo otra prueba. No. Sí, Fer, tengo otra prueba. Tengo otra prueba. Toco la pantalla y ya nos enteramos. A ver. Claudia, espera un momento. Yo no tengo la habitación de las chicas. ¿A vos te parece? La están chitando, te dejan fuego. Mirá, lara, lara, lara. ¿Qué están haciendo? ¿A vos te parece? ¿Qué tiene en la mano? No te vendría mal un poco de creatividad, vos. Ah, mirá vos. Lar, lara, lara, y digo a la pepe, la culpa la tengo yo. Mirá vos. ¿Eh? ¿Qué tenía en la mano? ¿Por qué usted? Que lo diga la madre. ¿Qué tenía en la mano? Le doy la posibilidad, el placer a la madre que diga lo que encontré en la habitación de mis hijas. ¿Vos lo encontraste? Porque el boludo no está. ¿Por qué lo tengo que decir yo? ¿Usted lo encontró? ¿Usted revisa la habitación de sus hijas? La casalidad se dio, porque ya con tanta gentilidad que hay en mi casa. Entró a la habitación de las chicas mayores de edad de revisarlo. Clarí. Eso te dice todo. Clarí. Mi casa es la casa de la mentira. Entonces yo quiero preguntarle a Claudia si a lo mejor estoy empezando a pensar, ¿no? A partir de todo lo que vengo escuchando, Claudia, tal vez, digo yo, te voy a preguntar, que vos sientas que necesitas volcarte finalmente a tus hijas porque estás siendo muy avasallada por tu pareja y a veces pasa que la mujer de la casa, vamos a decir, la mamá, por ponerle ese lugar, ¿no? Trata de comprender a las hijas porque uno las enseña también a que lleven en su cartera profilácticos, que se cuiden, que sepan cómo avanzar en la vida ante las relaciones. Uno explica todo sobre la mesa porque los hijos tienen que saber cómo van a hacer para cuidarse y prevenir. Exacto, claro que sí. Pero además como para poder encontrar esa mujer, en este caso Claudia, un lugar dentro de esta familia en donde realmente está siendo muy avasallada por Jorge. Entonces esa mamá se vuelca también a las hijas y hace esa especie de alianza porque también necesita encontrar un espacio esa mamá y se empieza a hacer como amiga por esa necesidad. Claudia, ¿vos sentís realmente que estás sometida también vos? ¿Sabés, Claudia? Sí, Yuyito, totalmente, totalmente, porque vos fíjate, yo sigo al lado de él por las chicas porque no me siento ya parte de esta pareja porque somos muy diferentes. Porque estás haciendo lo que vos querés, encontré cosas en la habitación de mis chicas que es un general. Yo creo que no has evolucionado de manera distinta. Lo que entendés. Has evolucionado de manera distinta, vos querés acercarte más a darle una información a tus chicas y ser... Yo soy una persona que me gusta dialogar, que me gusta saber del otro, él no, él está preocupado por hacer dinero, venir a casa y que se lo atienda. Y no es así la vida. Claro, pero es lindo ir a abrir la heladera, que la heladera te tiene que no te falta nada. Silvia, Silvia, del otro lado. Silvia. Está bueno eso, ¿no? Eso está bueno. Y encontrar cosas que no tengo que encontrar. Bueno, pero usted, el que busca encuentra. Exacto. El que busca encuentra. Pero encontré cosas de una persona que se encontró. ¿Por qué te metiste en la pieza? No te tenés que meter en otra pieza. Porque encontré cosas que tu madre te está apañando, que sabes cosas que no corresponden, eso es cosas de otra historia. ¿Por qué no correspondes? Es una degenerada usar eso. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué no? ¿Qué querés que te diga? ¿Usar juguetes sexuales para ustedes es de ser degenerados? Pero no es mi casa, lo quiere hacer que lo haga fuera de mi casa. En mi casa me tiene que respetar mi casa como corresponde. Bueno, pero papá, ¿qué sabés de quién era eso? Yo no te enseñé eso. Yo no te lo enseñé, y tu madre creo que tampoco. A no ser que te lo haya enseñado tu madre. Silvia, estoy recordando a Facundo Cabral, nuestro querido amigo Facundo Cabral, cuando decía la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es ser felices. Nada como recordar padres felices. Silvia, ¿te puedo acotar algo de lo que está diciendo? Entonces, quería decirte, Claudia, que cuando vos decís estoy al lado de él solamente por mis hijas, lejos de parecer una madre abnegada, lo que haces es poner una carga de tu frustración en la vida de estas chicas, porque a ningún hijo, te lo aseguro, le gusta cargar con la idea de que vos fuiste infeliz por mí. Yo no quiero que vos seas infeliz por mí, mamá. Yo quiero que vos seas feliz. Así que, querida, si vos no amás más a este hombre, dejá de hostigarlo, dejá de criticarlo y dejá de hacerlo quedar mal ante todos nosotros y, sobre todo, ante sus hijas. Silvia, ¿te puedo acotar algo? Jorge, sí, diga. ¿Te puedo acotar algo de lo que dijo Silvia? Silvia, a veces de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significación? A veces de una sangre pareja, de dos personas que realmente iniciaron una familia, quisieron tener una familia y tener hijos, sale la cría cambiada, José Larralde. Papá, papá, basta, basta. Vos, como bien dijiste, sí, te metiste a nuestra pieza, encontraste esas cosas. ¿Y a vos te parece que está bien? Es nuestra pieza y vos me estás echando todo a mí en cara. ¿Y a vos qué te pasaría? ¿Vos querés saber quién es el cachivache acá? No. ¿Querés saber quién es el cachivache acá? Ay, decímelo. ¿Quién es el cachivache acá? Mi hermana, Nicole. No. Ah, mirá vos. Ella, de ellas son los juguetes. No te creo, acá la mentirosa sos vos. Siempre me ponés la culpa a mí, papá. Yo la más grande. Siempre soy yo. Pero tenés que dar el ejemplo, hija, soy la más grande. No, papá, sí, yo voy el ejemplo. ¿Vos también estás dando el ejemplo? ¿Lo estás dando bien? Perdóname. Yo siempre te doy buenos ejemplos a vos. Alguna vez llegué a casa borracho, yo te di malos ejemplos, salís a la calle y te hablan mal de mí, tu viejo es un cagador. ¿Lo han dicho? Entonces no puedes decir nada, hija. Bueno, papá. Te di buenos ejemplos, tu madre no te dio lo que te tiene que dar. A ver, a ver, a ver. Tu madre no te dio lo que te tiene que dar, hija. No, no, no es así. ¿Cómo? No es así, yo hago las cosas bien. ¿Qué es hacer bien, hija, las cosas? Mirá, papá, yo estoy empezando a buscar un trabajo, todavía no, pero voy a buscar...